¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Pues no, no se ha acabado el día Obviamente hay que hablar de las novedades del caso Mbappé De ese posible fichaje de Mbappé por el Real Madrid Su salida del PSG Vamos a comentar las últimas novedades Porque según apuntan desde varios medios Luis Enrique puede ser una pieza fundamental Para que la balanza se termine de decantar Para que Mbappé definitivamente decida marcharse este mismo verano del PSG O para que decida quedarse Vamos a comentarlo y luego vamos a comentar Todo tipo de informaciones que están saliendo Una más de PSG Community Que afirma con total seguridad Que Mbappé va a fichar por el Madrid este mismo verano Con total seguridad A mí esto son cosas que me asombran Y luego como siempre informaciones contradictorias Si algunos medios dicen que ya está hecho Que Real Madrid y PSG ya han llegado a un acuerdo de 200 millones Más 50 en variables Luego sacan otras informaciones diciendo que el Madrid se mantiene a la espera De que el PSG diga oficialmente que Mbappé está a la venta Para poder lanzar su oferta Venga, vamos a comentarlo Bueno pues si vamos con el tema de Luis Enrique Ya sabéis que Luis Enrique va a ser el nuevo entrenador del PSG Una información que precisamente los primeros en adelantarla Fueron PSG Community Por eso se le da cierta credibilidad al medio Por eso hay mucha gente que confía en las informaciones de este medio Entre otras cosas porque fueron los primeros en decir Ojo el PSG se ha fijado en Luis Enrique Y este puede ser el próximo entrenador del equipo francés Del equipo baresino Pues así va a ser Dicen que ya se va a producir esta primera semana Esta semana que entra esa reunión Y que se va a hacer oficial la llegada de Luis Enrique al banquillo del PSG Y evidentemente con la llegada de Luis Enrique Pues bueno Se puede decantar la balanza en un sentido o en otro ¿Por qué? Porque al final el PSG Lo único que tiene encima de la mesa es esa carta de Mbappé Diciendo oigan que no voy a continuar hasta 2025 Mi contrato se va a terminar el 30 de junio de 2024 Yo tengo el poder de decidir si amplio hasta 2025 o no Y les comunico formalmente que no va a ser el caso Y que el 30 de junio de 2024 dejo de ser jugador del PSG Ante esto, él ha repetido en varias ocasiones Que este año de contrato se quiere quedar Que lo quiere cumplir Pero el año que viene se acabó Y el PSG, la postura que habría adoptado Es automáticamente ponerlo a la venta Aunque no oficialmente Pero si decirle esa especie de ultimatum de O renuevas más allá de 2024 O te vendemos este mismo verano Porque lo que no va a suceder de ningún modo Es que salgas gratis el verano que viene Esto ya os comenté varias veces Que el PSG puede dar el ultimatum que quiera El Emir de Qatar puede dar el ultimatum que quiera Pero esto es un contrato que vincula a ambas partes Al PSG y a Mbappé A Mbappé y al PSG Ambos tienen firmado que acaban el 30 de junio de 2024 Y por tanto Si Mbappé se quiere quedar este año Cumplir este año Cobrar su prima de fidelidad Cobrar su salario Y luego cobrar una prima de fichaje del Madrid Lo puede hacer Salvo que el PSG recienda el contrato Previo pago, ¿no? Por lo tanto En toda esta situación En este tira y afloja de PSG y Mbappé Mbappé y PSG Real Madrid que mira así de lado Aparece Luis Enrique como elemento fundamental Del futuro de Mbappé Porque dicen que va a haber una reunión Que se estima que Luis Enrique y Mbappé Mantengan una reunión Una conversación Una llamada No se saben los detalles Pero sí que evidentemente Luis Enrique va a querer hablar con el jugador Para conocer cuáles son sus intenciones Yo creo que esa conversación Seguramente Luis Enrique la dirija en varios sentidos El primero de ellos saber qué es lo que quiere Mbappé Saber si se quiere quedar este año más Si hay alguna posibilidad de que renueve más allá Si le puede presentar un proyecto ganador Un proyecto competitivo con el que pueda ganar Esa ansiada Champions Que le convenza de finalmente quedarse Si hay alguna posibilidad Supongo que intentará que se quede De todas las maneras posibles Ofreciéndole ese proyecto ganador Para que Mbappé sienta Que puede ser el líder de un proyecto Que va a ganar la Champions O si por el contrario Si no hay ninguna posibilidad Pues tomar ya decisiones Respecto al futuro del PSG Al final Luis Enrique va a coger Un PSG sin varias de las estrellas Que existían que ya estaban el año pasado Por ejemplo Messi Neymar en principio sí se va a quedar Pero con esa duda de Mbappé Luis Enrique va a tener que montar Desde cero un proyecto ganador Y sabemos cómo es Luis Enrique Con sus ideas fijas Y con jugadores que si no quieren estar No van a estar Y que si quieren estar Pero no demuestran actitud Tampoco van a estar Y con ese carácter especial Que hace que sus equipos Pues sean siempre de gente comprometida Y que sea una piña Por ello Creo que esta reunión Que van a tener Luis Enrique Y Mbappé Insisto Reunión, llamada, conversación Lo que sea Pues va a ser clave Para determinar Si efectivamente el PSG Se da por rendido Y asume la idea De que se va a ir en 2024 O si por el contrario Existe esa mínima fisura Esa mínima grieta Por la que poder meterse Para una posible renovación ¿Por qué digo esto? Porque no es la primera vez Que Mbappé va a acabar contrato Dice que no, que no, que no, que no Y mira así de un lado Y le ponen encima de la mesa El oro y el moro Y entonces firma Todo lo que tenga que firmar ¿No? Por ello Si el PSG A través de Luis Enrique Ve una mínima posibilidad De renovarle Porque Luis Enrique Le pueda convencer Porque pueda Darle otra visión De lo que él ahora mismo Está viendo Seguramente el PSG Intente Pues llevar a cabo Esa renovación Hasta el final De los días ¿No? Hasta el último momento Donde ya vean Que no, que no es posible Nuevamente Como viene sucediendo Hasta ahora Y sucederá De aquí al final De este culebrón La voluntad de Mbappé Va a ser Lo que determine todo Todo absolutamente Si Mbappé le dice A Luis Enrique Mira, no me intentes convencer Me quiero marchar No estoy a gusto aquí He cumplido un ciclo Cualquier cosa Pues se acabará marchando Y si por el contrario Es capaz de Ver alguna otra opción Que no había contemplado Hasta el momento Y se quiere quedar Pues se quedará ¿No? Esto siempre es lo mismo Vamos a ver Que pasa en esa Conversación Barra llamada Barra reunión Vamos a ver Que pautas se dan El uno al otro Y el otro al uno En una especie De jugada de ajedrez Que yo creo que va a ser Y a ver si nos dan Más información De esa posible Reunión Que insisto Está próxima Porque Luis Enrique La semana que viene Esta semana que entra Viajará a París Vamos con más informaciones PSG Community Precisamente El medio que dio a conocer El fichaje de Luis Enrique La llegada de Luis Enrique Que por cierto Va a cobrar 8 millones De euros anuales Iba a firmar Se supone que hasta 2025 No está nada mal Bueno pues Fueron Como digo PSG Community El primer medio Que anunció Este fichaje Bueno pues Han soltado otra Así como Quien no quiere la cosa En una charla Han dicho Literalmente Kylian Mbappé Fichará por el Real Madrid Este verano Con total seguridad Ahí te lo dejo Y ahí te lo hizo Y tú te lo comes O sea A mi me sigue maravillando Esta seguridad Con la que hablan Ciertos medios Ciertas cuentas Es que realmente Yo no sé hasta que punto Saben y conocen Esta idea tan clara Pero así de rotundos Han sido Ya lo han sido Hasta la fecha O sea El PSG Community Hasta ahora Ha dado bombazos Auténticos bombazos Y tampoco nadie de Francia Ha salido a desmentirles Nadie de París Ha salido a decir Eso es mentira O esta información De esta cuenta Es errónea en esto y en esto Nadie Por lo tanto Mientras esto siga sucediendo Se le va a seguir dando Esta credibilidad Finalmente El presidente De la Federación Francesa De Fútbol También ha hablado Ya os acordáis Que habló El presidente de Francia Macron Ya tuvo ocasión De decir Que no sabía Que estaba pasando Con Mbappé Pero que si él Tenía que presionar Pues presionaría Para que se quedase Una clara presión política De todo esto Bueno pues ahora Ha hablado El presidente De la Federación Francesa De Fútbol Mucho más prudente Mucho más sensato En sus palabras Y en sus declaraciones Porque ha dicho Todos quieren tener A los mejores jugadores De su liga Ellos son los que te hacen soñar Los que cambian los partidos Si me dices Debería quedarse Mi respuesta es Cuanto más tiempo esté en Francia Mejor para el fútbol francés Pero no me corresponde a mí Como presidente de la Federación Sustituir la voluntad de un jugador Me parece acertadísimo O sea por un lado Manifiesta como presidente De la Federación Francesa De Fútbol Su deseo de tener A los mejores jugadores En el fútbol francés En la liga francesa Pero por otro lado Dice Pues él verá ¿No? O sea al final La voluntad de cada jugador Es la voluntad de cada jugador Y ya veremos a ver En fin Estas son las últimas novedades De este caso Mbappé Esta reunión con Luis Enrique Que puede ser La gota que colme el vaso O ya la balanza que haga Así definitivamente O que se le dé la vuelta A la balanza Todo puede ocurrir Esa rotundidad De PSG community Diciendo Con total seguridad Este verano Va a venir a Madrid Y por último Las declaraciones De el presidente De la Federación Francesa Mucho más prudente Y mucho más acertado Que el presidente de Francia Desde mi punto de vista Dejadme en los comentarios Como siempre Todo lo que os ha parecido Y por supuesto Dejadme un gran like Suscribíos al canal Si todavía no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!